¡Ay! ¿Por qué no tiene que durar tan poco el partido? ¡Caramba! ¡Qué a mi selección! ¡¿Por qué?! ¡No! ¡Por qué! ¡Venga! ¿Y tú te vas a contar la hora que estás llegando? Sí, mi amor. ¿A qué hora te fuiste? A la hora que era, pues, de comprar. Y aquí vengo con la compra. ¡Recibe dejo la compra! Mi amor, ¿y qué quieres? Te estaba esperando, pues, hijito, y todavía vienes con esa actitud fea. A verme con mala cara. A ver qué trajiste. ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Brócoli! ¡Tomá! ¡Zapallo! ¡Lechuga! ¿Y acá te tienes? ¡Fruta, Michael! ¿Dónde están los chorizos? ¿Dónde está la parrilla de Argentina? ¿Dónde está la picada? El chorizo está acá. ¿A dónde está? No, ya no lo traigo. Michael, ¿dónde está? ¡Praco de hacer perreír, mi amor! ¡Praco de hacer perreír! ¡Ay, sí, sí! ¡Mira! Sí, ya es como me río. Bueno, pero ¿me encargaste o no me encargaste eso? Tú es un culo. ¡Parrillada argentina para celebrar los goles de Messi! Estás brava porque empató Argentina. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo qué acaso yo soy Messi que me comió el gol para que vengas aquí a ver? Perdón, mi amor, yo sé que te ofendo. ¿Qué es lo que haces? Sí, el día de hoy es un culo que es tan complicado. Ustedes saben que Messi siempre ha sido mi ídolo. Y ahí le va también. Pero cuando vuelves a la selección argentina, todo el mundo le echa mala gana. No, no me lo voy a pedir. ¡Ay, Messi! Pero yo me... ¡Messi! ¡Messi! ¿Qué va a hacer aquí? ¿Por qué va a hacer ahí? ¿Tú crees que esto es una broma? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué me mirás así? ¿Que eres tonto? ¿Que te estás burlando de mí? No, mi amor. Mi amor. Mi amor. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Mírame la cara! ¡Dime qué te pasa! ¡Me estás volviendo loco, mi amor! ¡Quieres divorciar! ¡No! ¿Este ha dicho eso? ¿Tú no quieres divorciar con ella? Calma, ¿quién entiende a las mujeres? ¿Qué te pasa? Ahora dime, ¿qué tienes? Quiero que te me arrodillo. Te pido, te imploro, por Dios. Dime, ¿qué te pasa? Dime, no te entiendo. Hoy has amanecido así rara. Has amanecido con corales. ¿Qué tiene amor? Cuéntame, cuéntame. Ya te lo voy a decir. Dímelo. Lo que pasa es que vino Andrés. ¿Está aquí? Sí. ¡Andrés! ¡Michael! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Oye! ¡Tú sí que eres bipolar, no! ¡Ahora yo soy el bipolar! ¡Es que los hombres no saben nada! ¡No entienden nada! ¿Me estás hablando de Andrés? ¡Sí! ¡Andrés! ¡El que nos visita cada mes! ¡Ay, mi amorcito! Pero diga, pues Andrés es el que te visita cada mes. Las mujeres es el que los visita cada mes, Andrés. Pero tranquila, si Andrés te visita cada mes, yo lo invito a Angulo. ¿Angulo? ¡Claro! No, Angulo que no venga. ¡Que venga! ¡No, no, no! ¡Que venga! ¡Que venga!